Tanto tiempo soportando este calor Que me quema por delante y por detrás Ya se me tostó el maní y tú llevas el olor en la nariz Si tuvieras un poquito de conciencia Por seguro no me harías más sufrir Me llevarías al hartar hasta que quede preña Con Dios sin ti No pretendo ser tu dueño No tengo nada ni aún virginidad Desde niña soy un cuero Soy tan pobre ni un kilo te puedo dar Habrás tenido más de mil años y muchos más Yo no sé si el mío aguante más de una lava Pero ten confianza en mí Que yo a ti te haré feliz Como nombres